¿Qué tal amigos de Depor3? Se los saluda Iván Soto y estamos hoy aquí en las inmediaciones del Estadio Akron para presenciar el partido de la jornada 4 entre las chivas rayadas del Guadalajara y los cañoneros de Mazatlán. Los cañoneros de Mazatlán vienen en el penúltimo lugar de la tabla general como ya es costumbre desde que se creó esta franquicia lamentablemente. Por su parte el Guadalajara busca su segunda victoria al hilo en este torneo e irse embaladitos a disputar a Estados Unidos la Lesca. La afición del rebaño espera que hoy por fin moje el Chicharito y haga su primer gol de esta temporada. Está todo listo amigos de Depor3 así que vámonos a la carpeta verde que la pelota ya va a rodar. Comenzaba el encuentro entre una chivas con obligación de ganar y un Mazatlán con la necesidad de sumar. Duelo de estrategias en las bancas entre el rey Midas Víctor Manuel Bucetich y Fernando Gago. Una primera mitad muy cerrada debido a que Mazatlán se haga sapo en su área para evitar a toda costa que las chivas se fueran por delante en el marcador. El catenacho púrpura cerró todos los espacios poniendo a sus 11 hombres en zona baja. Malas noticias para Chivas. Chiquete Orozco sale entre lágrimas a causa de una lesión muscular. Las emociones llegaron hasta la segunda mitad con este espectacular gol de Cahuel que se encuentra en estado de gracia y ponía el 1 por 0 para las chivas. 35 mil aficionados encendidos con el pedazo de gol del méxico americano. La más peligrosa de Mazatlán la genera Chivas al perder la pelota y tal Arrangel aparece en el fondo para apagar el fuego. Chichero de nuevo se va en blanco pero cumpliendo un buen partido que le permite salir entre palmas de la cancha. La lluvia no fue impedimento para que los chivermanos siguieran alentando a su equipo. Al 79 llegaba el segundo gol de las chivas por conducto de Armando La Hormiga González que celebraba los R7 haciendo un siu. Ganaron las chivas por primera vez en casa y Mazatlán sigue sin conseguir el triunfo en este torneo. Vámonos a ver qué opinan los técnicos al respecto. Creo que es importante irse ganando a una competición internacional. Sabemos que va a ser una competencia que queremos competir, que queremos estar en los primeros puestos, trabajaremos para ello. Y con el transcurso del partido hoy creo que el primer tiempo no estuvimos bien. No me gustó cómo lo queríamos atacar. Que después lo entendimos mejor en el segundo tiempo. Encontramos mejores espacios y a partir de eso empezamos a generar más situaciones. Amigos de Deport 13, así concluye la cobertura de este encuentro con triunfo de las chivas rayadas del Guadalajara. Si quieren seguir informados de todo lo que pasa en el mundo deportivo y en el resto de la jornada, denle clic a deport13.com y síganos en todas nuestras redes sociales porque Deport 13 es la voz de tu pasión.